¿Quieres tranquilo? Uy, quita No, la perra esta Mira, hasta como Posición rara se pone No, anda, ya lo pongo Caín Ramírez, saludos Alejandro Bojor que está ahí Alejandro Bojor No, Tito, es el fiel seguidor, Tito Él siempre está pendiente Yo lo miro a usted Yo creo que usted es espupiado Anda ácido No, compa Ni quiera Ando Comió pescado podrido Tito Tito Pero cuando yo entré aquí ¿Se acuerda que le dije yo? Como que Sentí un olor bien raro Como a traveseado A pescado, Tito Saludos al pedor Saludos al pedor Ay, diablo No, yo lo miro ahí Como burlando Tito 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 Tito